¿Qué es lo que nosotros debemos interpretar es que los ciudadanos tenemos derechos y los funcionarios tienen deberes? La lucha contra la corrupción es responsabilidad de la institucionalidad creada por el Estado de Honduras, el Ministerio Público, el Poder Judicial, pero cualquier ciudadano puede presentar una denuncia, especialmente de casos de corrupción, porque cuando hablamos de casos de corrupción estamos hablando de robo a los recursos del Estado, a los recursos públicos, a nuestros impuestos, entonces tenemos el derecho y la obligación cuando tenemos las pruebas de denunciar, pero también los funcionarios públicos tienen la responsabilidad y la obligación de darle trámite a estas denuncias e informar de sus gestiones. Yo creo que se está construyendo un sistema que probablemente termine haciendo lo contrario de lo que se dice, y es que la impunidad se construyó en base a eso, a que no había rendición de cuentas, a que no existe rendición de cuentas de la lucha contra la corrupción. Así que yo diría que en este caso los ciudadanos debemos demandar al Ministerio Público la mayor transparencia, y la mayor responsabilidad en el manejo de esta información, que entendemos que las investigaciones sí en sus procedimientos, pero las denuncias son públicas y se deben respetar. ¿Al no hacerlo estaría protegiendo el Fiscal General del Estado al señor Juan Orlando Hernández y su familia? Por lo menos así es como funciona la impunidad, no solo en el caso de esta denuncia, sino en cualquier denuncia que se pueda presentar. Cuando el Ministerio Público no atiende la denuncia, cuando un ciudadano va a presentar una denuncia, en primer lugar se expone, porque da la cara, dice yo presento esta denuncia y aquí están las pruebas. Entonces es obligación de la institucionalidad responder a esa, yo diría, muestra de valor, de coraje ciudadano, y por eso es que necesitamos una institucionalidad que responda. Pero cuando la institucionalidad se hace de la vista gorda, lo que se construye es el sistema este de impunidad con la corrupción, no solo con el presidente, sino con cualquier indiciado. Porque una cosa es que yo diga en una calle, fulano es corrupto, pero otra cosa es que vaya y presente una denuncia formal a una institución pública. ¿Eso podría generar mayor indignación y generar más presencia de la gente en la calle, pidiendo rendición de cuentas, pidiendo que se investiguen estos actos de corrupción, tal y como ya han resurgido las antorchas? Debería indignarnos, debería llamarnos a mayor movilización ciudadana para presionar. Es una vergüenza, de verdad, que tengamos una MAXI en Honduras. Esta es una misión internacional que llegó al país, porque el Estado de Honduras reconoció que no funciona su institucionalidad. Y si todavía no sigue funcionando, entonces yo no sé qué va a pasar. No sé qué otra instancia internacional vamos a traer para satisfacer esta demanda ciudadana. La MAXI vino aquí por presión de los indignados. Y yo no creo que haya avances sustanciales en la lucha contra la corrupción si la ciudadanía se queda en sus casas. Esta es una tarea de todos nosotros, darla a cabo, porque lamentablemente en el país la institucionalidad pública es muy débil, está sometida a los intereses de una minoría, que se ha enquistado en el poder y que no está interesada en resolver los problemas del país. Don Piladelfo, ¿este es el punto crucial de la oposición de poder articularse en una sola fuerza y de poner cualquier interés particular? Yo digo que hay varios. Por ejemplo, en la radio yo escucho en repetidas ocasiones el tema del alto costo de la vida, los incrementos desmesurados, escandalosos en el tema de energía. La Empresa Nacional de Energía, por lo que mencionábamos anteriormente, por la falta de transparencia, por la corrupción, ha sido mal manejada. Y nosotros estamos pagando ese mal manejo de la ENE. Eso no es posible y eso debería llamar a la indignación. Así que yo diría que además del tema de libertad de expresión, el derecho a presentar denuncias, el derecho a que se combate efectivamente la corrupción, son temas que deben movilizar a la ciudadanía. Ojalá haya un resurgir de este movimiento para que en el país se equilibren las fuerzas, porque el gran ausente en todo este proceso de desvalorización de la democracia, de pérdida de nuestra institucionalidad, es la ciudadanía. Es el hondurino y la hondurina reclamando sus derechos. Vemos que viernes a viernes, semana a semana, en todo el país se va incrementando la presencia de personas que se indignan por el accionar del actual gobierno y la poca transparencia o nula transparencia, como la nula institucionalidad que no funciona. Es deseable que todas las fuerzas políticas sean capaces de deponer sus intereses sectarios y podamos construir una agenda más incluyente, ¿verdad?, que nos motive a movilizarnos y a cambiar la situación del país. Honduras es un país con una situación muy complicada, muy difícil, y en gran medida por eso, porque no hay una oposición capaz de presionar, por ejemplo, por el tema de reformas electorales. La necesidad de las reformas electorales es crucial. Si no hay reformas electorales que fortalezcan el sistema electoral, dentro de pocos años vamos a tener una nueva crisis política, vamos a tener muertos en las calles, y eso no puede ser. Sobre la ley Magnitsky, ¿qué criterio le merecen? Bueno, estas son decisiones del gobierno norteamericano. Es una pena que la política interna de Honduras esté dominada por las decisiones que se toman en Estados Unidos a todas luces en función de los intereses de la nación, amiga, que ha colaborado con el país. Pero deberíamos tener una agenda propia, en eso yo coincido con otros actores. Deberíamos combatir la corrupción porque nos hace daño a nosotros. Y deberíamos ver a Estados Unidos como un aliado que puede apoyarnos en aquellos casos que por su transnacionalidad superan las capacidades del Estado hondureño. ¿Para qué quieren más policías militares, don Juan Orlando? ¿Para pretender quedarse nuevamente un periodo más en el poder? Yo creo que en la lucha contra el crimen organizado, necesitamos una policía más eficiente, más respetuosa de los derechos humanos. Necesitamos una policía capaz de responder a las necesidades de seguridad de la ciudadanía. Y sería un grave error. El país pagaría muy caro que estas instituciones que se sostienen con los recursos del pueblo hondureño sean utilizadas con fines personales. Eso sería grave para la democracia, es algo que no se puede permitir. ¿La indignación de la gente en las calles podría recuperar una fallida institucionalidad que hasta el momento tenemos? No, yo creo que recuperar la institucionalidad es un proceso de más largo plazo. Se requiere consensos. Por eso es importante. Definitivamente, digamos, una cosa que a falta en el país es el diálogo. Fracasó en alguna medida lo que promovió la representación de Naciones Unidas en el país. Pero necesitamos sentarnos a la mesa y ponernos de acuerdo en el país que necesitamos construir. Y no se construye con manifestaciones, se construye destinando recursos, orientando la función de toda la institucionalidad pública. Obviamente, cuando hay sordera, cuando no hay interés de la élite política en resolverlo, la presión ciudadana es necesaria y urgente. ¿Y ahí es donde debe deprivar la madurez política de los actores, Máxim y aquellos que están en oposición? Yo diría, y la madurez política de la oposición, en primer lugar, es porque sean capaces de articularse de ellos mismos. Tenemos una agenda que va desde el fuera-jo hasta la lucha contra los transgénicos, por ejemplo, contra la industria extractivista en el país. Tenemos que ser capaces de priorizar cuáles son nuestras necesidades. Yo creo que Honduras tiene problemas estructurales, tenemos problemas en educación y en salud que se deben resolver. Y esos problemas también pasan por una presión de la ciudadanía. Entonces, esa capacidad es la que hay que tener para lograr un consenso sobre el tipo de país que necesitamos construir. Y es urgente este diálogo de todas las fuerzas políticas. Y creo que el primer paso lo da la oposición. La oposición no puede seguir dispersa. Tiene que ponerse de acuerdo en de qué manera va a aportar a la transformación de la democracia de Honduras y a mejorar la situación de millones de hondureños.